bienvenido a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar cómo configurar el puerto de sql para que acepte conexiones entrantes desde otras máquinas o cómo cambiarlo por si no lo tiene o cómo ponerlo por si no lo tiene o cómo cambiarlo por si tienes otro distinto este ya que por defecto en algunas versiones de my business es el 1400 pero en las versiones más nuevas es el 53 100 y yo en esta máquina tengo dos instancias uno con el 53 100 que viene con la versión lsql express 2012 y quiero agregar una instancia más que es la 2014 pero con el puerto 1400 para eso tengo que irme aquí a la parte de sql 2014 seleccionó este el configurador manejador de configuración aquí este seleccionó sql client 2014 y por default viene deshabilitado o sea que si tú quieres conectarte desde otra máquina no vas a poder a menos de que habilites estas opciones aquí seleccionamos habilitamos le damos doble clic y nos vamos aquí ip address seleccionamos y donde dice tcp dynamic port vamos a seleccionar aquí 1400 que es el caso que yo quiero poner le damos aplicar nos dice que para poder afectar los cambios necesitamos reiniciar los servicios le damos aceptar y nos vamos a ir aquí a la sql y reiniciamos los servicios o reiniciamos la máquina lo que se les haga más fácil si en este caso pues ya están ya está el puerto habilita 2400 y este en el caso de de la otra versión anterior el puerto es el 53100 que es lo que está aquí sí bueno pues de mi parte sería todo es ayudables nos vemos en el siguiente vídeo